Me estás tratando de decir Que me parezco a él Que tengo algo en común Pero no sabes qué Hay mucha diferencia Que no hay comparación Como tú en tu mirada Cuando te hago el amor Ya no pierdas tu tiempo Buscando solución De que si me parezco Tal vez Pero no soy Ya no le des más vueltas Y oye a tu corazón Pregúntale por mí Y el que dirá Quién soy Y que sientes al estar fiel con piel Sin poder contener Mis caricias ardientes Hoy mi forma de amar Te desvela Mientras que haces escenas Prohibidas en tu mente Como amante Como amante Te puedo jurar Que acabas de aprender Qué significa el sexo Nada más con una sola vez Tu cuerpo se dio cuenta Que a él no me parezco Y no más no me compares Chiquitita Que esta es la marca De tierra caliente ¿Vale? Y que sientes al estar fiel con piel Sin poder contener Mis caricias ardientes Hoy mi forma de amar Te desvela Mientras que haces escenas Prohibidas en tu mente Como amante Te puedo jurar Que acabas de aprender Qué significa el sexo Nada más con una sola vez Tu cuerpo se dio cuenta Que a él no me parezco